Me gusta componer, ser compositor, cantautor y pues que es la capital de mi estado. Es una ciudad a la que le tengo mucho cariño y respeto por ser la ciudad capital y pues porque siento que sea falta una canción que nos, bueno, que haga a los jalapeños sentirse orgullosos y que se pueda escuchar el nombre de Jalapa por muchos lados en una canción. Algo fundamental para mí es el clima que me mueve emociones y pues en eso me base para hacer esta canción. Que hablo obviamente de las bellezas de Jalapa, los callejones, el chipichipi y el significado de Hachapán, que es manantial de agua en la arena, manantial. Algo que puedo imaginar para que se formara Jalapa es que Jalapa es un manantial y ese manantial se forma con una lágrima de amor de Dios. Y esa es la, por eso lo escribí dentro de mi canción. Y es invierno de mi estado tropical. Bueno, está el solecito, pero aún así se siente fresco. Es invierno de mi estado tropical porque cualquiera que habla de Veracruz piensa en sol, en playa, en arena, en calor, pero muchos no saben que nuestra capital, la capital de Veracruz, pues es fresco. Me siento muy orgulloso de ser parte del estado más bonito de la república. De verdad a Veracruz lo amo mucho y es muy bello, tenemos de todo. Y pues es un honor que este tema que hice se haya tomado como el tema institucional de nuestra capital. Que precisamente este tema nace porque hace como un año conocí al alcalde de Américo y a su familia, son muy buenas personas y me dijo ¿Por qué no haces una canción para Galapa? Y pues tomé en cuenta su comentario. Y pues ahora aquí está esta canción que hice con mucho amor y que ahora es el tema institucional lo cual me hace sentir muy orgulloso de ser Veracruzano y de cantar la canción de mi capital. Y pues conociendo a Américo es una buena persona y es una persona que me dio la oportunidad de conocer a su familia y quien ama tanto a su familia, también ama sus raíces y ama su ciudad y trabaja muy duro por ella. Que le siga yendo bien en la administración y agradecerle la oportunidad de permitirme cantar un tema para mi ciudad. Me pueden seguir en mis redes sociales que también ahí la van a encontrar como arroba castellioficial en Twitter y en Facebook también como castellioficial y en Youtube y en Instagram también castellioficial, ahí me pueden encontrar y seguramente van a escuchar ahí esta canción y otras.